El alcalde Luis Fernando Villota informó que las familias de estratos 1 y 2 con instalación gratuita serán priorizadas en este proyecto viabilizado en el Ministerio de Minas y Energía, quien publicó en las últimas horas la resolución 40196. A través de la resolución 40196 del 22 de junio y con la firma del señor ministro de Minas y Energía y a través del trabajo que hemos venido realizando desde el anterior año, se logra con el acompañamiento del señor gobernador del departamento. Pero también quiero reconocer aquí el acompañamiento, la gestión de la doctora Miriam Alicia Parides Aguerre. Se logra que esa expectativa que se tenía de la comunidad, esa ilusión de poder tener gas domiciliario sea una realidad. Creo que esto nos permite que el día de mañana nuestras amas de casa no tengan que cargarse un cilindro de gas. Yo creo que eso es importante y es un proyecto que tiene que quedar totalmente terminado antes de que terminemos nuestro gobierno, porque regresamos, Claudia, pero regresamos para cumplirle a los cipialinos. El mandatario resaltó el apoyo de la gobernación de Nariño en este proyecto que reducirá los costos de consumo del combustible. En esto sí quiero ser muy claro. En esto el trámite que lo adelantan y como está previsto en la norma son las empresas que prestan el servicio. Por consiguiente, tendremos una empresa del sector privado que viene a hacer inversión y que a través de los subsidios del gobierno, los subsidios de la gobernación del departamento, va a entrar a prestar un servicio que sí va a llevar a que el costo va a ser inferior a lo que ahora cada uno de nosotros está pagando por el gas.